La sexualidad es uno de los elementos más importantes para ellos. Sin embargo, eso no quiere decir que se sientan estimulados fácilmente ante el más mínimo esfuerzo, ya que ellos también tienen preferencias en la intimidad con las que se sienten más excitados. Desgraciadamente, muchas personas se enfocan sólo en su propio placer o en su propio placer. De acuerdo con varios especialistas como Santiago Frago, sexólogo y codirector del Instituto Amaltea de Zaragoza, España, seguimos teniendo un modelo de sexualidad muy centrado en la genitalidad, en donde la estrella sigue siendo la penetración, y por consiguiente, la buena disposición y funcionamiento del hombre es fundamental. En las consultas vemos que la mayor preocupación de ellos es conseguir que la mujer disfrute y que llegue al orgasmo, porque permanecemos centrados en este fin, cuando deberíamos estar más preocupados en obtener placer durante todo el encuentro sexual, no sólo al final, dijo el especialista. Con el fin de instruir a las mujeres para brindarle una mayor satisfacción sexual a sus parejas, la escritora, sexóloga e investigadora francesa, apunta en su libro, El método Valéry, las 5 5 preferencias masculinas indiscutibles que no debes ignorar. 1. Iniciativa femenina a través de algunos testimonios masculinos, la escritora descubrió que a los hombres les gustaría que las mujeres también se atrevieran a tomar la iniciativa. Verónica Monette, educadora sexual y autora de «Secretos sexuales de…». Una cortesana, incluye en su libro el comentario de un caballero, «Sólo deseo sentir que soy el objeto sexual de alguien, y que satisfago el apetito de mi amante permitiéndole hacer lo que quiera conmigo». Es una cuestión de vulnerabilidad, «La vulnerabilidad me excita muchísimo», unsplash 2. Palabras y gemidos de deseo así como los hombres son muy visuales, el sentido del oído también es muy importante para ellos. A ellos les resulta sumamente excitante escuchar los gemidos de su pareja mientras están en el acto, así como también palabras de deseo. De acuerdo a los expertos, todos deberíamos animarnos a ser más atrevidos en la cama en cuestión oral y a exteriorizar con ruido nuestras sensaciones. 3. Excitación visual para los hombres Es muy importante la imagen, ellos se sienten sumamente estimulados cuando una mujer añade ciertos complementos a su aspecto a la hora de las caricias. Estos pueden estar relacionados con juguetes sexuales, lencería sexy, maquillaje distinto y también el cabello. Son muchos los hombres que expresan que cuando una mujer suelta su cabello durante la intimidad, es sumamente excitante para ellos. 4. Trío para muchos hombres Trío para muchos hombres, afirma el experto, el sexo debería ser cosa de tres y una de sus mayores fantasías es formar un triángulo. Sin embargo, como apunta Frago, más que hacerlo con dos mujeres, lo que más abunda es lo contrario, dos chicos y una chica, quizás porque las mujeres son más celosas y porque a ellos también les excita ver a su pareja con otro hombre. Aunque, evidentemente, esto puede variar en cada hombre, 5, abecedario erótico no solo existe el punto G en los varones, el cual se encuentra en la próstata. El alfabeto erótico del varón cuenta con otras letras como el punto F. Este se sitúa justo debajo del pene, en una franja estrecha de piel llamada frenillo, que posee una extraordinaria sensibilidad. También está el punto, que se encuentra en el coxis, en la base de la columna vertebral, se dice que si ésta se estimula correctamente, despierta el libido y el deseo masculino. Así que ya lo sabes, si lo que quieres es mejorar tus relaciones sexuales y aumentar el deseo de tu pareja en la intimidad, pon en práctica estos consejos y lo lograrás. A disfrutar, intimidad, preferencias sexuales, hombres, relaciones monógamas, aumentar deseo, excitación, fantasías sexuales. ¡Suscríbete al canal!